Grupo Cero, Televisión Bienvenidos a Poesía más Poesía. Programa número 25. Hoy tenemos a Jack Prevert, gran poeta, y nuestro poeta invitado de hoy es Hernán Cozado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti mismo. A ver si lo dices también al final. Soy como soy. Soy como soy. Así estoy hecha. Cuando tengo ganas de reír, río a carcajadas. Amo al que a mí me ama. ¿Acaso es culpa mía que no sea siempre el mismo el que amo cada vez? Soy como soy. Así estoy hecha. ¿Qué más pretendéis? ¿Qué más pretendéis de mí? Estoy hecha para gustar, y eso no lo puedo cambiar. Mis tacones son demasiado altos. Mi talle demasiado esbelto. Mis senos demasiado firmes. Y mis ojos demasiado ojerosos. Pero me pregunto, ¿qué puede importaros? Soy como soy. Gusto al que gusto. ¿Qué puede importaros lo que me pasó? Si amé a alguien. Si alguien me amó. Como los niños que se aman. Simplemente saben amar. 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 ¿Por qué hacerme preguntas? Estoy aquí para gustaros. Y eso no lo puedo cambiar. Es que me parece que es un poema muy bueno para presentar a Jacó. Jacques Prévert. Jacques Prévert nace con el siglo, en 1900, en Paris, de André y Suzanne Prévert. Es el segundo hijo del matrimonio. Nace en un ambiente burgués, un poco en decadencia, vamos a ver. Su hermano Pierre, que tendrá mucha importancia en su vida, nace seis años después. André, su padre, es republicano y anticlerical. Trabaja sin pasión en la compañía de seguro y redacta críticas teatrales. Su madre le enseña de él. André pierde su empleo y la familia tiene graves problemas económicos. Se mudan a Toulon, en el sur, pero la situación de la familia lo mejora. André intenta suicidarse. Y hay un pequeño escrito de Jacques Prévert que escribe. Una noche, mi padre me llegó al muelle. Estaba desierto y frío y mi padre estaba tan desesperado que el ruido del mar parecía susurrar una canción triste. Mi niño, al tirar sobre la cuerda, termina rompiéndose. Al final, la caída. La gente pasa, en fin, entenderás cuando serás mayor. Os quería demasiado e insuficientemente. Una vez que me habré ido, se ocuparán de vosotros y les servirá de lección. ¿Estás loco, papá? Tu padre es como un perro abandonado. Adiós, pequeño, me voy a tirar al agua. Sobre todo, no te olvides de decir a tu madre que la quise mucho. Le doy un beso y me lo llevo. Bueno, papá, no hagas tonterías. No he bebido nada, dice papá. No he dicho eso. Anda, vamos, volvamos a casa. Y llevo a mi padre de la mano como un padre lleva a su hijito. En 1907, la familia se instala de nuevo en París. Es como salvar a su padre, ¿eh? Digo, porque el padre muere mucho después. Mucho después. Y no se suicida. Y no se suicida. En 1907, la familia se instala de nuevo en París. Henri encuentra un empleo gracias a su padre, Auguste. Monárquico, denominado por Prevert, Auguste el Severo. Que es el director de la oficina central de los pobres de París. Que ahí vemos que después en la historia de Jacques, ¿no? Que acompaña a su padre en los barrios pobres. Es decir, que él ya vive en una situación económica bastante difícil. Pero en los barrios de París hay gente que vive en la miseria total. Y él visita a esas familias y descubre la miseria. Porque la oficina del abuelo se ocupa de ver y de chequear si esas familias merecen o no la ayuda. En esa época también lee mucho, se pasea en el jardín de Luxemburgo, y va todas las semanas al cine con su familia. El abuelo, Auguste el Severo, manda a los niños a una escuela privada y sigue en una educación religiosa. Pero Jacques prefiere de lejos la mitología. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Jacques obtiene su certificado de estudio, tiene 14 años, y deja la escuela a la cual asistía esporádicamente. En 1915 muere su hermano mayor de fiebre tifoidea. Jacques empieza a trabajar en diferentes almacenes, grandes almacenes, pero lo echan, siempre, dura poco. Por retraso, mala conducta, altercados con la policía. En 1927, Jacques se incorpora al servicio militar, donde conoce, el primero que conoce, es a Yves Tanguy, el pintor, el futuro pintor. Y a Yves Tanguy, iban a la casa a reunirse los surrealistas. Hay un poema de ellos en la casa de Yves Tanguy, muy lindo poema, en la enciclopedia de los surrealistas. Después lo mandan a Istambul, y ahí conoce a Marcel Duhamel, que es el otro personaje muy importante en la vida de Prevel. Y que dice que Marcel Duhamel era el guardia del calabozo. Por eso, Prevel se hizo amigo de él, porque estaba sin el calabozo, parece ser. Y que Marcel Duhamel será el futuro creador de las ediciones de Série Noire. Que es una serie de... la Série Noire de libros policíacos. Y parece ser también que cuyo nombre le fue inspirado por Prevel. En 1922, Jacques vuelve a París con Yves Tanguy y Marcel Duhamel. La vuelta a la vida civil es difícil, pero alegre. Marcel Duhamel, más rico que los otros dos, alquila una casa en la rue du Château, o número 54, donde Yves Tanguy, Prevel y Marcel Duhamel, viven y se alojan. Dice que era ahí, principalmente era para dormir y comer. Que están mucho en la calle, que viven mucho en la calle. Incluso, vamos a ver que es ahí, en la calle, donde se encuentra con el surrealismo. En 1923, primera visita a la librería de Adrien Monnier. Y descubren un libro que les impacta, Los cantos de mal dolor de L'Otriamo. En 1925, Jacques se casa con Simon Dien, que conoce desde la infancia. Prévert, Tanguy y Duhamel, descubren la revista La Revolución Surrealista en la misma librería. Y pronto, conocen en un bistro de Montparnasse a Robert Desnos, Georges Maikin. Invitados en la rue du Château. Después, vendrán Benjamin Perret, Louis Aragon y pronto el resto del grupo. Los encuentros con los surrealistas son cotidianos. La rue du Château acoge a los primeros cadáveres exquisitos. El famoso juego surrealista, cuyo nombre nació de la pluma de Prévert. En 1926, el 18 de mayo, Prévert, Duhamel, Tanguy, Aragon, Breton, Revelle, Desnos participan a la manifestación surrealista que interrumpe el estreno de los ballets rusos de Diagli, Romeo y Julieta, decorado por Miró y Max Ernst. Ahí no sé muy bien, pero hacían ese tipo de acciones, no un poco de performance. Después vamos a ver que Jacques Prévert solía hacer performance ahí solo por la calle. Jacques Prévert conoce a Raymond Queleau, rue du Château, también. Prévert hace parte de los firmantes de varios manifiestos de los surrealistas. En la primera época, él firma casi todo. Jacques Prévert participa a la primera noche de Investigaciones sobre la Sexualidad por el grupo surrealista. No fui a ver lo que era. Para el bailarín y coreógrafo Georges Pommiers, Jacques Prévert escribe Los animales tienen enemigos, con música de Christian Berger. Se trata del primer texto y de la primera canción de Jacques Prévert. En ese tiempo, Janine Tricoté, que será su futura esposa, baila en la troupe de Pommiers. Es decir, que ya se encuentran, ya se conocen. Jacques Prévert ya empieza a escribir guiones, El tesoro, El batomus pirata, con Max Maurice, Raymond Queleau, Robert Desnumont, Benjamin Perret, para un proyecto de agencia de los guiones de Marcel Duhamel, que no llegará a su fin. Vamos a ver, a lo largo de su vida, trabajó para 40 proyectos cinematográficos que no llegarán a su fin. O por la censura, o por las exigencias mismas del guionista, pero digamos que no pudo hacerse. Pero igual hizo un montón. Jacques y Pierre Prévert, con Grignon, Malré y Boifard, realizan Recuerdos de París o Paris Express, gracias a Marcel Duhamel, y la película se presenta en dos salas de cine, que es como la primera vez que ya llegan a las pantallas. Después, una pequeña anécdota de 1929. Hay Brunius, la pareja Batshev, Lou Bonin, que llamaban Chimoukov, Elie Lothar, Dreyfus, Chavance, Simone y los hermanos Prévert, forman entonces los Lacudem. Lou, por ejemplo, una performance de los Lacudem. Lou Chimoukov tenía la costumbre de efectuar un signo de reconocimiento cuando se encontraba con alguien del grupo, imitando un pequeño aleteo que con los codos buscaba tocar el codo del otro. Después, en 1930, Jacques Prévert, Jacques Barón, Georges Bataille, Alejo Carpentier, Robert Desnos, Michel Leris, Georges Ribemont de Seigne, Georges Vidrac, Raymond Queneau, Lambour, Max Maurice, Boifard, publican un panfleto titulado Un cadáver, en reacción al rigorismo de Henri Breton, llamado El Papa del Surrealismo. Ahí hubo una bronca bastante fuerte con ellos por una historia de mujeres, ojo, que parece que hicieron un chiste ahí a Breton, que no se lo tomaba más de lo que entendí. Era como un ataque de celos y los otros ahí ya había bastantes problemas, pero eso fue como la gota que colmó. O sea, que tenían como dos grupos diferenciados. Ahora, a partir de ahora, porque dice que es un texto muy violento, porque Breton había escrito unos años antes también un cadáver, otro panfleto donde denunciaba, porque habían dado un premio literario a Nature France, que era como el que sostenía el gobierno, digamos, una escritora que sostenía el gobierno. Entonces ellos habían publicado algo en contra de Anatole France. Entonces ellos retoman el mismo modelo, pero ya para atacar directamente a Breton. Y dice que Breton contestará ese escrito con el segundo manifiesto, donde también lo puede aparecer. Dice que Préver y Breton se reconciliarán más adelante, e incluso Breton llegará a decir que Préver es el único hombre al que no soportaría ver morir. Que efectivamente muere antes, ¿no? ¿Quién era? ¿Breton? No, claro. No soportaría. Las peleas son por escrito. Las peleas son por escrito, sí. Qué bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos vemos, ¿no? Vimos lo que había, pero ahí sí, sí. Préver redacta guiones de dibujos animados. Baladar, El infeliz compositor, Cuidado con el Fakir, Señores y señoras, empiezan a publicar textos de Jacques Préver en revistas. En 1931, redacción de guiones de películas con Pierre Préver, Una pequeña calle tranquila, La pequeña chocolatera y Baladier. Préver era muy cercano al Partido Comunista, pero no llegó a adherir al partido nunca. Decía, ¿cómo? ¿Me van a poner en una celda? Es después de la vida en la calle del Chateau que Préver empieza a escribir textos anarquistas y anticlericales. Entonces vamos a leer un texto, bueno, lo va a leer Cruz González, el texto que es un intento de inscripción, no tengo el mismo título que tú, tiene que ver este título, bueno, yo lo tradujo por intento de inscripción de una cena de cabezas de mascarones, creo que dicen, una cena de mascarones en París, Francia. Ahí se posiciona. El sol brilla para todo el mundo. No brilla en las prisiones. No brilla para los que trabajan en las mismas, los que descaman el pescado, los que comen carne podrida, los que fabrican horquillas para el pelo, los que soplan las botellas que otros beberán, los que pasan las vacaciones en las fábricas, los que ordeñan las vacas y no beben la leche, los que no son anestesiados en el consultorio del dentista, los que fabrican en los sótanos las lapiceras con las que otros escribirán al aire libre que todo marcha a las mil maravillas, los que tienen demasiado que decir para poder decirlo, los que tienen trabajo, los que no lo tienen, los que lo buscan, los que no lo buscan, los que dan de beber a los caballos, los que tienen casi semanalmente su pan de cada día, los que en invierno se cobijan en las iglesias, los que el sacristán manda a cobijarse a la calle, los que se estancan, los que querrían comer para vivir, los que son comprometidos, los que son despedidos, los que son asentidos, los que son disminuidos, los que son manoseados, los que son investigados, los que son apaleados, los que son prontuados, los que son prontuarios, los que se eligen al azar y son fusilados, los que no saben comportarse en ningún lugar del mundo, los que jamás vieron el mar, los que huelen al hino porque trabajan el hino, los que no tienen agua corriente, los que envejecen más rápidamente que los otros, los que se mueren de aburrimiento los domingos por la tarde, porque ven llegar el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y la tarde del domingo. Este es un texto que sigue, es un extracto, es más largo, pero es bastante largo. Es como el descriptivo, ¿no? Además incluye a todo el mundo. Incluye a todo el mundo, te das una fotografía de... ¿Quieres otro armadoncito? Sí, porque yo puedo... Bastante. Bien, a cruz también, cuidado, vamos a tener un montón de... Entonces vemos este texto, no es un texto que se va a copiar en pequeños papeles, y que circula de mano en mano. Incluye. Ese texto que acaba de leer Cruz, ¿no? Y que dice que... Bueno, después lo verá... Bueno, después sigo, perdón, me adelanto. Solamente en verano se publicará en una revista que se llama Comerz. En 1933, Hitler gana las elecciones en Alemania. En Francia también están ilusionados con ese resultado. Jacques escribe, ¡Hitler, Hitler, Hitler! El hombre de paja para prender fuego. El asesino, el provocador, se lo presenta a los obreros como un amigo, un hermano, un antiguo pintor de edificio. Y ahora los barrios obreros están pintado un color de sangre. También cuentan una anécdota que en esa época, porque todo el mundo estaba contento con la elección de Hitler, que él se había disfrazado de Hitler, se había puesto el bígote, y iba en los supermercados, ahí en los grandes almacenes, y iba... se hacía el cliente. Ese mismo año se organiza una huelga en Citroën. Citroën era considerado como la mejor empresa donde se podía trabajar. Por la mañana avisan a Prever. A la tarde Prever entrega un texto virulento titulado Viva la huelga. Citroën, en la puerta de los bordeles, es una pequeña luz que bría, pero sobre París adormecido, una gran luz se extiende. Una gran luz trepa sobre la torre, una luz completamente cruda. Es la linterna del burdel capitalista, con el nombre del dueño que luce en la noche. Citroën, Citroën, linterna del burdel capitalista. Es el nombre de un pequeño hombre, un pequeño hombre con cifras en la cabeza, un pequeño hombre con una sucia mirada detrás de su monóculo, un pequeño hombre que conoce una sola canción, siempre la misma. Beneficios netos, millones, millones. Una canción con cifras que giran en círculo, quinientos coches, seiscientos coches por día, monopatines, caravanas, expediciones, camiones. Beneficios netos, millones, millones. Y ahí está que se pasea en Doville, ahí está en Cannes que sale del casino, ahí está en Niza que hace el guapo, sobre el paseo marítimo de los ingreses, con una pequeña chaqueta clara, les toma el aire, el, no, una chaqueta clara, lindo tiempo hoy. Ahí está que se pasea, que toma el aire, toma el aire de los sombreros, les toma el aire, el tiempo, la vida. Y cuando hay uno que escupe sus pulmones en el taller, sus pulmones estropeados por la arena y los ácidos, él no le permite tomar una botella de leche. ¿Qué le puede importar una botella de leche? No es lechero, es citroena. Tiene su nombre en la torre, tiene coloreles bajo sus órdenes, periodistas comen en su mano, el prefecto de policía se arrastra bajo su felpudo, y si la cifra de negocio viene a bajar, para que a pesar de todos los beneficios no disminuyen, basta con aumentar la cadencia, y bajar los salarios de los obreros, bajar los salarios. Pero los que fueron durante largo tiempo rapados como caniche, estos guardan todavía una mandíbula de lobo para morder, para defenderse, para atacar, para hacer la huelga, la huelga, ¡viva la huelga! Entonces dice que con estos textos prevé, dice que los jóvenes incultos, pues aprenden a darse cuenta en qué mundo vive, porque él denuncia de una manera muy clara, entonces es como el escritor popular que escribe para todos. Ahora vamos a escuchar a Pater Noster. ¡Ay, para ver así! Pater Noster, Padre nuestro que estás en los cielos, quédate allí, y nosotros nos quedaremos en la tierra, a veces tan hermosa, con los misterios de Nueva York, y los misterios de París, que bien valen los de la Trinidad, con el pequeño canal de Louvre, la gran muralia china, el río de Morté, los caramelos de Cambray, el océano Pacífico, y las dos fuentes de las turierías, con los hijos buenos, y los tipos malos, con todas las maravillas del mundo, que están aquí, simplemente en la tierra, al alcance de todos, esparcidas, maravilladas ellas mismas, de ser tales maravillas, y sin atreverse a confesarlo, como una bonita joven desnuda, que no se atreve a mostrarse, con las espantosas desgracias de este mundo, que son legión, con los legionarios, con los torturadores, con los amos de este mundo, los amos con sus sacerdotes, sus traidores, y sus reitres, con las estaciones, con los años, con las chicas bonitas, y con los viejos verdes, con la paja de la miseria, pudriéndose bajo el acero de los cañones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Jacques Prévert va con Jean-Paul Dreyfus, a reuniones donde se producen grupos de la Federación del Teatro Obrero de Francia. Diez miembros de la trupe teatral, Premicias, fundan el grupo de choque Premicias. Jacques Prévert va con Dreyfus y Lou Bonin a un ensayo del grupo de choque Premicias, y vuelve la semana siguiente con un texto para ellos, Viva la prensa, que condena las mentiras y la sumisión de la prensa escrita a los mercaderes de cañones. De ahí surge el grupo Octubre, Adeptos de la JITPROC. La JITPROC es el nombre del departamento para la agitación y la propaganda del Partido Comunista de la Unión Soviética. Prevert escribe contra el orden establecido, caricatura a los políticos y a los grandes industriales, o ridiculiza a la burguesía y valoriza a los obreros. El grupo Octubre se produce en las fábricas, en huelga, al aire libre, en los bares, en las veladas teatrales, o produce un público popular. Un día presentan la Batalla de Fauté Noir, no una obra teatral que han hecho, en el segundo congreso de la Federación del Teatro Obrero Francés. El grupo Octubre es seleccionado para, bueno, esa obra es seleccionada para representar Francia, entre las mejores compañías teatrales internacionales, en la Olimpiada del Teatro Revolucionario de Moscú. El grupo viaja en barco en mayo, y presenta la obra, y gana la Olimpiada. ¡Ah, qué bueno! Está genial, ¿no? Tenían Olimpiadas, el teatro, el teatro, pero qué lindo. En agosto, Ruedan, el asunto está en el bolsillo. Es una obra, una película con Pierre Rever. Cuentan, según lo que escuché, que Jacques le gustaba mucho trabajar con su hermano, porque su hermano hacía todo lo que él decía. Es decir, que no había que modificar los guiones, ¿no? Después supo trabajar con otros, pero con Pierre, el resultado, y fueron películas que fueron poco comerciales. Muy poéticas, pero poco comerciales, ¿no? Pero bueno, La Ferre dansa, que el asunto está en el bolsillo, es una película que llega a las grandes pantallas y que se proyecta. Después, Jacques Prévert conoce a Jean Bigot y a Fabián Loris. En noviembre, sale otra película, Cibulette, una película de Claude Autolara y con una adaptación y diálogos de Jacques Prévert. En esos años, Jacques escribe mucho para el Grupo Octubre y para el cine. Incluso, se ruega en aquel entonces la película de Jean Renoir, El crimen del señor Lange, con un guión de Jacques Prévert. Es la primera vez en Francia que el protagonista de una película es un obrero. Ah, qué bono. Y esa película tiene muy buena pinta. Y escuché ahí algunos comentarios de Jean Renoir que decían que el guión lo hacían ahí, sobre la marcha, durante el rodaje. Ah, todas las otras en algunas, ¿no? Claro, claro. De ahí, que Jacques Prévert estaba siempre, casi siempre en los rodajes y solía estar como extra, ¿no? Parecía como extra en las películas. En 1935, se divorcia de su mujer, Simone, y se va a vivir solo. En 1936, vive una historia de amor con la actriz Jacqueline Laurent, que se va con ella a Nueva York. Después, con una joven actriz de 15 años, Claudie Carter, y en 1943, es cuando se casará con Janine Tricoté, que será su mujer hasta el final. Esa alumna de la cual habíamos visto, que conoció a ella al principio, ¿no? Es decir que, y Janine fue la mujer de Fabián Loris, que fue un amigo de Prévert, ¿no? Empieza a trabajar con el director de cine, Marcel Carné. Marcel Carné es uno de los grandes directores del cine francés. Juntos se realizan películas, hoy clásicos del cine francés, y representativas del realismo psíquico, ¿no? Del realismo poético, poético. Es que tengo asociaciones a las palabras. Entonces, que es la época del cine poético, del realismo poético, que dará pie a la Nouvelle Valle, que dará pie también al realismo italiano. Y hablan del dúo, ¿no? Carne breve. El frente popular llega al poder en Francia. La sociedad entra en una nueva época. El grupo octubre se va deshaciendo. Las desilusiones políticas, la evolución de las relaciones entre Hitler y Stalin, el ascenso del fachismo, los desacuerdos sobre la guerra de España, terminan de desmantelarlo. Jacques hará trabajar a sus compañeros del grupo en sus proyectos cinematográficos. Se cuenta que él es realmente amigo de sus amigos. Siempre estuvo rodeado de un montón de gente. Y, vamos a ver, protegió a dos amigos suyos durante la Segunda Guerra Mundial, que eran judíos. Bueno, que estuvo... Y que les va a... La gente del grupo octubre va a participar en las futuras producciones cinematográficas porque vamos a ver que ha hecho un montón. Entonces, el dúo Cárden y Prevert sigue trabajando. Justo antes del inicio de la guerra, ruedan el muelle de las brumas. Es la historia de un desertor. Bueno, en la Francia militar de aquel entonces era un crimen. Y además, el tipo asesina a alguien de la película. Entonces, es un escándalo. Incluso en la ocupación fue prohibida la película. Ya que se ha reformado, no va a la Segunda Guerra Mundial, consigue que le reformen por una enfermedad en el sistema inmune. Y le dan de baja. Entonces, durante la guerra, sigue trabajando. Se exilia al sur, se va al sur de Francia, que era la parte libre. Y se va con sus amigos, justamente judíos, Joseph Kozma, que es el compositor de muchos poemas de Prevert, y Alexander Troner, que será el decorador de las películas. Y es muy interesante ver cómo todos los decorados no estaban trabajados, los dibujaban antes, el tipo era pintor, y dibujaba ahí los decorados. Entonces, en condiciones precarias, ruedan las joyas cinematográficas, las puertas de la noche, en el 42, cuando no había de comer. Y es una película, justamente, que hay una escena donde están de la Edad Media, y hay un banquete porque van a casar a la hija del conde, o no sé qué. Y entonces, hay un montón de comida sobre ahí. Y entonces, cuenta la anécdota que al principio habían puesto comida de verdad, pero como todo el mundo se les opone. Y entonces, podían comida de cartón. Es decir, pero no, la carne, y entonces estaban comiendo, pero que todo eso era falso. Porque no había de comer. Y entonces, en esas condiciones, hacían las películas, ¿no? Y antes de la liberación, en el 45, al principio de año, ruedan Los niños del paraíso. Son dos películas maravillosas, son las historias de amor, además trabajan con una gran actriz que es Arleti, y vemos que los guiones de Préver ponen valor a la mujer, la mujer no es una mujer sometida, hablan mucho de amor, de las relaciones amorosas, y eso, que le da palabra a la mujer, la mujer habla mucho. Y dice que Los niños del paraíso es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. En 1946, justo después de la guerra, él se había encontrado en Niza con Rondé Berthelé, que es un editor. Y el tipo reúne todos los poemas que Jacques Préver había escrito hasta ahora y publica palabras. Parol. 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 Entonces, ahí tenemos tres poemas, tres poemas normales, uno, Flores y Coronas, Flores y Coronas. Sí. Hombre, has mirado la más triste y la más mustia de todas las flores de la tierra, y como a las otras flores le diste nombre, la llamaste pensamiento, pensamiento, como suele decirse nada más justo y bien pensado, y a esas malditas flores que no viven ni se marchitas jamás, la llamaste siempre vivas, se lo tienen merecido, pero a las lilas las llamaste lilas, lilas, le sientas, lilas, lilas. A las margaritas le diste nombre de mujer, o mejor dicho, a las mujeres le diste nombre de flor, es lo mismo. Lo esencial era que fuera bonito, que causara placer. En fin, le diste nombre simples a todas las flores simples, y a la más grande, a la más bella, a esa que brota sobre el estiércol de la miseria, a esa que se yerbe junto a los viejos resortes enmohecidos, junto a viejos perros vagabundos, junto a viejos colchones espansurrados, junto a las barracas de madera donde viven los malalimentados, a esa flor tan llena de vida, toda amarilla, toda radiante, a esa que los sabios llaman el diante, la llamaste mirasol, mirasol, ay, 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 y muchas veces, ay, ¿quién mira el mirasol, es? ¿Quién mira el mirasol? Nadie mira el mirasol, los hombres han llegado a ser lo que son, hombres inteligentes, una flor cancerosa, tuberosa y minuciosa en el ojal, pasean mirando en el cielo, piensan, piensan y no cesan de pensar, no pueden amar ya las verdaderas flores vivas, aman las flores marchitas, las flores secas, las siempre vivas y los pensamientos y marchan por el barro de los recuerdos, por el barro de los arrepentimientos, se arrastran a duras penas en la ciénaga del pasado y arrastran, arrastran sus cadenas y arrastran los pies con pasos cadenciosos, avanzan a duras penas hundidos en las arenas moverizas de sus campos elicios y cantan a grito pelado la canción funeraria, sí, cantan a grito pelado, pero todo eso que está muerto en sus cabezas, por nada del mundo querrían perderlo, porque en sus cabezas crece la flor sagrada, la sucia, escuálida florecilla, la flor enferma, la flor acre, la flor siempre marchita, la flor personal, el pensamiento. ese libro fue su mayor éxito, llegó a vender, se editaron 5.000 ejemplares que la primera semana desaparecieron y al final se llegaron a vender 2 millones de ejemplares, bueno, ahora un poco más porque es un ursito tal. Dice Courier, que escribe sobre la biografía de Prévert, dice, fue una conmoción intelectual como pocas, primero y sobre todo en Saint-Germain-des-Frés, donde una juventud vejada por cuatro años de ocupación quería expresar su sed de libertad. El anarquismo de Prévert respondía a las inspiraciones de aquellos jóvenes. Era un hombre rebelde, afín a su sensibilidad, que no respetaba nada salvo la condición de los más pobres y carentes de todo y sobre todo que hablaba el lenguaje de la calle. Entonces ahora hay como realmente un giro en la vida de Jacques Prévert como a mí me parece, ¿no? Como toda esa posición así, no que no dejara, ¿no? No dejara de de escribir y de poner las cosas como son. Vamos a decir, pero ya en su quehacer es diferente. A punto de rodar Hecatombe con Orson Welles, Prévert cae de la puerta-ventana de la oficina de radio francesa durante una entrevista en 1948. ¿Cae? Cae. Un accidente. No está por nada. ¿Aquí está escenando el padre? No sé. Hecatombe, además. Tenía que rodar la película Hecatombe y cae. Tombe, 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 tombe. 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 Entonces, después de algunos días de coma, el ritmo sostenido de escritura se detiene. Se va a vivir a Saint-Paul-de-Vence con su mujer Janine y su hija Michelle que tiene cinco años o algo así. Y reactiva, o menos, y reactiva su práctica de los colages. Entonces, eso es muy interesante porque también hizo un montón de colages. Incluso, Picasso decía de él no sabes dibujar, no sabes pintar, pero eres pintor. Entonces, porque él guardaba un montón de libros periódicos, postales, fotos, utilizaba incluso, sus amigos fotógrafos le dejaban utilizar las fotos para que él después hacía un colage encima, ¿no? Sus colages abren el universo surrealistas incongruentes y provocadores, eróticos, anticlericales y humoristas. Después hubo, bueno, exposiciones de los colages, hay un libro que se llama Fat Ha, también, donde reúne un montón de imágenes. En 1955, bueno, entre tanto, sigue escribiendo guiones, sigue haciendo cine, ahora parece como que como ha llegado el éxito, también, entonces, cada vez que hace algo, ¿no? tiene una salida, digamos, que ya tiene, lo compra, un mercado, y como una cosa así, ¿no? que tampoco es que... Entonces, se instala a vivir en París detrás del Moulin Rouge y tiene como vecino a Bonsbyan, ¿no? ahí, a Bonsbyan, ¿no? Y que toda vez viven ahí juntos e incluso la terraza que tienen la comparten de matrimonio a matrimonio. Entonces, yo puse, claro, a partir de ahí la vida se hace más fácil, se trabaja, se produce, se expone, ¿no? Entonces, ahí sigue escribiendo guiones con su hermano Frier y con otros, muchos cortos, publica libros con sus collage como Fatra, y entonces, ahí hay muchas secciones también donde firma cartas contra las injusticias, ¿no? Incluso firma una carta con muchos otros escritores en aquel entonces para la liberación de Nassim Hikmet, por ejemplo, está muy, muy metido y escribe mucho también para... Para la presión, Nassim, ¿no? Claro, estuvo preso un montón de años, un montón de años. Bueno, este también lo tendremos que traer, ¿no? Sí. En 1960 se publican numerosos textos de homenajes a sus amigos y diversos artistas en revistas. Robert Douanon, Karl Hoff, Picasso, Marguerite, Emile Savitrie y su esposa Elsen Ríquez, Nico Papatakis, Jean-Claude Lévy, François Hardy, Marc Chagall, Alexander Calder, Georges Braque, Michel Simon, Isis, Georges, Ritmo, Desen, Alberto Giacometti. Después vamos a ver Elipiaz cantar una canción suya que se llama Grito del corazón. Bueno, antes de terminar podemos leer el poema. Bárbara, Bárbara, quiero escuchar Bárbara. De acuerdo. Bárbara. Acuérdate, Bárbara, llovía sin cesar sobre el brest y me crucé contigo, calle de Siam. Sonreías. Sonreías. Y yo sonreía también. Acuérdate, Bárbara, tú, a quien no conocía, tú que no me conocías, acuérdate, acuérdate, sin embargo, de aquel día. No olvides, un hombre se cobijaba en un portal y gritó tu nombre, Bárbara. Y corriste a su encuentro bajo la lluvia, empapada, radiante, abierta, y te echaste en sus brazos. Cuálgate de eso, Bárbara, y no te enfades y de tuteo. Tuteo a todos los que amo, aunque solo les haya visto una vez. Tuteo a todos los que se aman, aunque no les conozca. Acuérdate, Bárbara, no te olvides, esta lluvia quieta y feliz, sobre tu rostro feliz, sobre esta ciudad feliz, esta lluvia sobre el mar, sobre los astilleros, sobre el barco de Quesad. ¡Oh, Bárbara, qué putada la guerra! ¿Qué será de ti ahora, bajo esa lluvia de hierro, de fuego, de acero, de sangre? y aquel que te abrazaba y amorosamente ha muerto, ha desaparecido o aún está vivo. ¡Oh, Bárbara, llueve sin cesar sobre Brest, como llovía antes, pero ya no es lo mismo y todo está estropeado. Es una lluvia de duelo terrible y desolada. No es ni siquiera la tormenta de hierro, de acero, de sangre, sencillamente nubes que revientan que revientan como perros, perros que desaparecen con el agua sobre Brest y van a pudirse lejos, muy lejos de Brest, de la cual ya no queda nada. Hay que pensar que hay muchos poemas que no he traído porque veo que aparte de soy como soy, pero sí, hay muchos poemas con mucho humor. Escribe un montón de poemas pequeños, entonces hace bromas con el acuerdo de uno que dice que hay que cuidarse del mundo intelectual, ¿no? Entonces dice monumentalmente, hace un juego de palabras con lo intelectual, lo monumental, y digo que es un tipo que tiene un montón de humor, que no solamente habla de las cosas terribles de la vida, ¿no? El que le llegó la empezaba así divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Madre vuestra, que no quédate ahí. Es como que es claro, claro, sí, sí. Esta es una frase, por ejemplo, que sabes que son populares en Francia, ¿no? Es como... Y también todas las canciones porque se puso en música muchos poemas que muchos cantantes, Joseph Cosma, su amigo así judío que puso mucha música en esos poemas, y ahora hay muchos que... Hay una página web que se llama FATRA, que es la nieta de Jacques Préber que se ocupa de los derechos, de mover la obra, de autorizar tal utilización, y entonces se ve que hay mucha gente que está utilizando los textos para conciertos, para los textos, para la música, para los libros. Jean-Louis Trantignant también, eso reunió así, creo, Aragon, Desnose, Bipriand, Préber también para leerlo, que su obra sigue circulando un montón. son muy gráficos, ¿no? Digo, que te imaginas las escenas, lo vas... Es muy cinematográfico. Sí, muy cinematográfico, sí. Ajá. Ah, por eso, que te lo puedes... Claro, como guiones. Estás escribiendo y vas viendo la medida que... Entonces ahí el Ipia... Pero te acuerdas de visiones también, ¿no? Del jovencito poeta de visionario de Rimbaud, ¿no? Rimbaud, ¿no? Digamos que son visiones también. A veces aparecen imágenes como visiones y uno las escribe. Estos que decían, ¿no? De cinematográfico. Sí. Son escenas, pero son visiones. Así que... Este las visionario y las escribí y después me volví a visionar en vivo. Es el proceso contrario al de producción de un sueño, que es de palabras a imágenes, aquel de... ¿no? Es el momento de imágenes a palabras. Entonces dice Judith Rico, que es otra cantante que va a cantar muchos de sus textos, dice de él, era nuestra referencia, era nuestro vocabulario, era nuestro sentimiento, era nuestra violencia, nuestra locura, nuestra poesía, correspondía a todo lo que podíamos amar. En 1976, hay una escuela en Francia que se llama Jacques Prévere, la escuela Jacques Prévere. y trabaja hasta el 76, ¿no? Que eso sigue trabajando, publicando, escribiendo, escribe mucho, y escribe mucho para los artistas ahí, pintores. Y después escribe, comen sobre la hierba. Apúrense, que cualquier día de estos, la hierba comerá sobre vosotros. y muere en 1977 de cáncer de pulma. ¿En 1977? Sí, 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 Y porque lo vemos en las fotos que puedes encontrar por internet, siempre, siempre, con el cigarrillo de la boca. No sé si es obligatorio, ¿o viste? Porque hay otros que también estaban fumando mucho y morían de eso, pero este realmente no hablaba sin el pucho en la boca. Entonces era... Bueno, creo que Hernán te queda un poema para leer de Hernán y después vamos a leer Acontecimiento, porque está traducido por Cleo de Lopí, es un poema de lo cual no se habla mucho y sin embargo es una obra maestra. ¿Y qué es de Lopí que...? Ha traducido Acontecimientos que vamos a leer después. Ajá, que es una traductora francesa. Sí, claro, Lopí es nuestra amiga que es una traductora una gran traductora francesa que traduce del francés al español y del español al francés. También es poeta de los talleres libres. Sí, se nota en su... Se nota en su... Y próximamente está... Aquí en nosotros también. Sí, claro. Dale, Hernán. Todo se iba. Había mujeres débiles y además mujeres fáciles y mujeres fatales que lloraban, gritaban, sollozaban delante de hombres de paja que ardían. Niños extraviados corrían por calles en ruinas muy pálidos al saber que nunca más volverían a encontrarse. Y jefes de familia que ya no distinguían el suelo del techo revoloteaban de un piso al otro en una lluvia de felpudos, de lámparas, de cucharillas y de plumones. Todo se iba. La ciudad se desmoronaba, bullía, se desmenuzaba y giraba sobre sí misma sin que pareciera moverse. Unos cerdos negros cerados en la súbita oscuridad de una pocilga moderna en desuso galopaban. La ciudad se iba sudando sangre y agua en bases de gas reventados. Los que sólo soñaron en heridas y golpes se despertaban decapitados habiendo perdido peines y cepillos y otras cositas mundanas. Una boda muy negra muerta de pie desde el padrino hasta los novios conservaban un equilibrio de ceniza petrificada frente a un fotógrafo torrado aterrado. Ruinas recientes totalmente nuevas, homenajes de guerra, juegos de rompecabezas, ganancias y pérdidas, leña y carbón. En lo que quedaba de una casa de obreros una tortilla abandonada colgada como ropa vieja sobre un ventanal roto y en las migajas de un viejo lecho calcinado mezcladas con el serrín gris de un armario volatrizado la carne humana se incorporaba al asado de carne comestible. En las bambalinas del progreso hombres íntegros proseguían integralmente la desintegración progresiva de la materia viva desamparada. Sí, después a pesar de esos poemas que hemos leído podemos ver que era el poeta de los niños. Todos los niños tuvieron poesía de Jacques Prévert por eso que es muy popular también en Francia porque eran textos fáciles que cualquiera no podía leer y hay muchos poemas incluso hay algunos que lo intentan hacer pasar por poeta de los niños. Y la serie de dibujos animados que hacía. Claro, claro que él también sí, pero es que lees pues a veces como Gloria Fuertes tenéis un poema para niños y le dices vaya niño que lo están diciendo por eso estaba genial sí. Bueno, entonces hacemos acontecimientos en el país que este podría ser para niños también. Acontecimientos. Entonces, perdón vamos a ir leyendo de... ¿no? Lo pasas a Cruz después cada vez que hay la frase negrita la frase negrita es para el compañero. Vale. Muchas gracias. Una golondrina vuela en el cielo vuela hacia su nido su nido donde hay crías les lleva una sombrilla gusanos y dientes de león un montón de cosas para divertir a los niños en la casa donde está el nido un joven enfermo revienta suavemente en su cama en su cama sobre la acera delante de la puerta hay un tipo que es negro y que desvaría detrás de la puerta un chico besa a una chica un poco más lejos al final de la calle un pederasta mira a otro pederasta y le dice adiós con la mano uno de los dos llora el otro hace como si llorase tiene una pequeña maleta tuerce la esquina y una vez solo sonríe la golondrina pasa de nuevo por el cielo y el pederasta la ve anda una golondrina y sigue su camino en su cama el joven enfermo muere la golondrina pasa delante de la ventana mira a través del cristal anda un muerto vuela hasta una planta más arriba y ve a través del cristal un asesino la cabeza entre las manos la víctima está colocada en un rincón replegada sobre sí misma otro muerto dice la golondrina el asesino la cabeza entre las manos se pregunta cómo va a salir de esta se levanta coge un cigarrillo se vuelve a sentar la golondrina lo ve en su pico tiene una cerilla le ama el cristal con su pico el asesino abre la ventana toma la cerilla gracias golondrina y enciende su cigarrillo no hay de qué dice la golondrina es lo menos que podía hacer y se aleja a todo vuelo el asesino vuelve a cerrar la ventana se sienta sobre una silla y fuma la víctima se levanta y dice es aburrido estar muerto uno se queda todo frío fuma eso te da fuma eso te da calor el asesino le da un cigarrillo y la víctima dice no me dé las gracias es lo menos que podía hacer dice el asesino bien le debo eso toma su sombrero y se lo pone sobre la cabeza y se va anda por la calle de repente se para y piensa en una mujer que ha querido mucho es por su culpa que mató a esa mujer ya no la quiere pero nunca se atrevió a decírselo no quiere hacerla sufrir de vez en cuando mata a alguien para que ella le hace tanta ilusión de vez en cuando mata a alguien para ella le hace tanta ilusión a esa mujer él se moriría antes de hacerla sufrir el asesino le importa un bledo sufrir al asesino le importa un bledo sufrir pero cuando los demás sufren se vuelve loco pirado chiflado fuera de sí hace no importa qué no importa dónde no importa cuándo y después se ganda cada uno a su oficio unos matan otros son matados es preciso que todo el mundo viva si llamas a eso vivir el asesino el asesino ha hablado en voz alta y el tipo que le interpela está sentado sobre la acera es un parado se queda ahí de la mañana a la noche sentado sobre la acera está esperando que las cosas cambien ¿sabes de dónde se podrá comer? y habrá mucho sol todos los hombres serán de tamaño natural y nadie será humillado pero he aquí que vuelve la golondrina el asesino se va y el parado se queda y se calla y escucha los ruidos y escucha pasos los cuenta para pasar el rato maquinalmente uno dos tres cuatro cinco etcétera etcétera hasta cien varias veces es un hombre que se pasea nervioso en una planta baja en una habitación llena de papeles tiene una cabezota de pensador gafas de concha una cabezota de junco bien pensante se pasea nervioso y busca busca algo que le permitirá transformarse en alguien y cuando llaman a su puerta dice no estoy para nadie busca busca algo que le permitirá transformarse en alguien el mundo entero podría llamar a su puerta el mundo entero podría arrastrarse sobre el felpudo y gemir y llorar y suplicar pedir de beber beber y comer que no abriría busca busca la famosa máquina para pesar las balanzas cuando la haya encontrado la famosa máquina para pesar las balanzas será el hombre más famoso de su país el rey de los pesos y medidas de los pesos y medidas de Francia y para sí lanza pequeños gritos viva papá viva yo viva Francia de repente se golpea un dedo contra el pie de la cama qué duro es el pie de una cama más duro que el pie de un genio y he aquí el junco pensante en el suelo meciendo su pobre pie dolorido fuera el parado mueve la cabeza su pobre cabeza mecida por el insomnio cerca de él se para un taxi seres humanos bajan están de duelo en lágrimas y de punta en blanco uno de ellos paga al taxista el taxista se va con su taxi otro humano le llama da una dirección y sube el taxi sale de nuevo 25 calle de Chateaudon el taxista tiene la dirección en la memoria y la conserva en tiempo necesario pero de todas maneras es un trabajo raro y cuando está con fiebre cuando está negro cuando está acostado por la noche miles y miles de direcciones llegan a toda velocidad y pelean en su memoria tiene la cabeza como una guía como un mapa y entonces toma esta cabeza entre sus manos con el mismo gesto que el asesino y se queja suavemente doscientos veintidós calle de Borgant treinta y tres calle de Menil-Montante Grand Palais estación de Saint-Lazard calle de los últimos moicanos es increíble lo que el hombre inventa para estropear al hombre y como todo eso pasa tranquilamente el hombre cree vivir y sin embargo está ya casi muerto y desde hace mucho tiempo va y viene con un triste decorado va y viene en un triste decorado color de vida de familia color del primer día del año con el retrato de la abuela del abuelo y del tío Fernandino el de las orejas apestosas a quien solo le quedaba un diente el hombre se pasea por un cementerio paseando su desidia con una correa no se atreve a decir nada no se atreve a decir nada tiene ganas que todo se haya acabado así que cuando llega la guerra está totalmente listo para ser liquidado y al que asesinan una vez pasado el terror dice uff dice os doy las gracias que alivio así que el asesino gira sobre sí mismo y bañado en su propia sangre está muy tranquilo no gusto ver este cadáver bien colocado en un rincón en este pisito tan coquetón hay un silencio de muerte parece una iglesia dice una mosca al entrar es conmovedor y todas las moscas reunidas dejan oír un piadoso zumbido después se acercan al charco al gran charco de sangre pero la decana de las moscas dice alto hijas mías demos las gracias al dios de las moscas por este festín improvisado y sin una nota en falso todas las moscas comienzan a cantar el benidícite la volondrina pasa por ahí y frunce el ceño la horrorizan los remilgos las moscas son piadosas la volondrina es atea está viva es bonita vuela deprisa hay un dios para las moscas hay un dios para las polillas para las volondrinas no hay ningún dios no les hace falta la volondrina prosigue su camino y ve a través de los cristales de otra ventana alrededor del joven muerto toda la familia sentada ha llegado en taxi bañada en lágrimas de duelo y de punta en blanco ahora verán al muerto se quedan ahí si la familia no se quedase ahí quizás se fugaría al muerto o quizás vendía a otra familia y se lo llegaría cuando se tiene muerto se le toma cariño y cuando no se tiene ninguno se desea tener uno la gente es tan mezquina no es cierto tío Horacian a quien se lo vas a decir que envidiosa es la gente nos quitarían nuestro muerto nuestro propio muerto llorarían en nuestro lugar eso sí que quedaría fuera de lugar y cada uno en el espejo del armario cada uno se mira llorar un parado sentado sobre la acera un taxista en el bulevar un muerto otro muerto un asesino una regadera una golondrina que va y viene en el cielo color de cielo un nubarrón revienta por fin el granizo granizos gordos como el puño todo el mundo respira no hay que dejarse abatir hay que sostenerse comer las moscas beben alengüetada las crías de golondrina se comen el diente de león la familia la mortadela el asesino una mata de rábanos el taxista en el restaurante de los conductores calle de Tolviac come un escalope de caballo todo el mundo come menos los muertos todo el mundo come los pederastas las golondrinas las jirafas los cornelles todo el mundo come menos el parado el parado que no come porque no tiene nada para comer está sentado sobre la cena está cansado hace tiempo que espera que cambie empieza a estar harto de repente se levanta de repente se va en busca de los otros de los otros que no comen porque no tienen nada que comer de los otros cansados de los otros sentados en las aceras y que esperan que esperan que eso cambie y que están hartos y se va en busca de los otros todos los otros todos los otros tan cansados cansados de esperar cansados mirá dice la golondrina sus crías son millares y los pequeños sacan la cabeza del nido y miran a los hombres andar si se quedan bien unidos juntos comerán dice la golondrina pero si se separan reventarán quedad juntos hombres pobres quedad unidos gritan las crías de la golondrina quedaos unidos hombres pobres quedaros unidos gritan las crías y algunos hombres la escuchan y saludan con el puño y son crías con ese poema te puedes imaginar sus películas con el armado ahí todos los delirios pero me parece que las películas deben ser un poco más divertidas porque eso es un poco duro golondrina también son los policías de las calles de Paris ¿no? se le llama golondrina no lo sé sí, sí en alguna película o algo lo hemos visto ¿sí? bueno, no sé no sé eso es lo que es le flick pero no se perpanecíamos él ¿le flick? le flick pero bueno no sé lo conquistamos a partir de ahora como los golondrinos de Paris bueno acá se trata de los pájaros parece ¿no? y es verdad que en el argot se le llama así al policía también habría que hacer alguna alguna similitud ¿no? ¿pero qué te pareció que la golondrina ahí no? no, no es un pájaro es un espectador de la luna de la serie humana sí, ¿no? es el espectador que va volando y que va casi va contando la historia de un sitio a otro claro es el punto en común de la historia sí decía ya que te había cuenta que a la noche iba a los hoteles entonces que iba sobre las 7 de la tarde que a las 7 de la tarde es muy difícil de conseguir una habitación él contaba porque la gente piensa que si vienes a acostarte tan temprano es por algo raro entonces él decía que esperaba a una chica y entonces se iba al hotel le dejaban a la habitación y decía despiértame a las 12 y entonces el tipo lo despertaba a las 12 y después dice y la chica dice pues no vino ah, qué lástima pues sí, qué lástima y después lo que quería era irse a pasear por París por la noche y se paseaba toda la noche en París hablando con la gente y dice que la gente no, que no sé es como la gente rara dice que no estos son trabajadores y no sé qué y se interesaba mucho yo no, que vivía mucho la calle también era la volandrina ¿no? claro era la volandrina muy bien las volandrinas es curioso porque cuando siempre andan en grupo y forman como así filas ¿no? y se mantienen unidas y él termina pidiendo a los hombres si quieren comer si quieren comer claro y tengan una organización y termina con el partido levantando el puño sí, levantando el puño bueno, empezamos y leo dos o tres de cada uno así o no? sí, sí, sí vamos a ir desiendo también entonces un, dos, tres acción bueno les vamos a presentar ahora a nuestro poeta invitado Hernán Cozart Nace en Buenos Aires en 1974 licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid ejerce como procurador desde el 2004 y pertenece a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero desde el año 1993 perdón naciste en el 74 ¿y cuándo viniste a Madrid? en el 76 dos años me trajeron me trajeron ¿qué es lo que he dicho? ¿qué es lo que he dicho? me preguntaron si querías no me preguntaron se instaló en Madrid sí hicimos en el 76 integrante del seminario Sigmund Freud de los viernes hace 25 años ya es un poco tarde es decir que es integrante ¿no? sí integrante sí se ve claro sí sí y del taller que coordina Carmen Salamanca los sábados a las 5 hace 22 años fue co-presentador del programa las 2.000 una noches por un programa de radio ha trabajado en diversos cortos y películas producidas por el Grupo Cero tanto en la faceta de actor como en producción es co-presentador del programa de esta casa Televisión Grupo Cero Grupo Cero Televisión la semana el fútbol al diván eso se llama chupar cámaras se van a cansar aquí luego sus libros ha publicado en colaboración con otros autores los libros Talleres de Poesía 1 A Golpe de Lluvia y luego El Solitario Se Busca Nada Refugios Instantáneos y Espejos Sin Memoria y también ha participado en diferentes revistas de poesía de ámbito nacional e internacional y ahora damos paso a Hernán Cozada y sus poemas bueno yo voy leyendo y ustedes le dicen ¿me puede hacer una pregunta? sí, por favor ¿cuándo ha comenzado este film y poesía? pues yo creo que comencé a escribir poesía en un taller de poesía que hizo el doctor Menasa y debía tener no sé yo creo 12 y 14 años por ahí 12 años sí ¿preferecías al grupo de los niños? claro es que había dos talleres había uno que coordinaba el doctor Menasa y otro que coordinaba Alejandra Menasa y el de Carl Fabián estaba que lo vi el otro día que lo contó estaba el que coordinaba Alejandra y el del otro taller estaba Alejandra era integrante ¿y la compañera? era compañera mía éramos un poquito más grandes de mi edad ahí y luego el siguiente taller luego continúa con Carmen Salamanca ¿y recuerdan las poesías de los 12 años? ¿tenéis? las poesías de los 12 años ¿tenéis? sí en el Indio del Jarama ya no trajiste no hoy traje hoy traje pero tenía un poco tiempo me daba un poco tiempo pero sí el Indio del Jarama a los niños nos daba la oportunidad de publicar que es una cosa un privilegio que tuvimos ahí o sea que puedan ir a buscar se puede ver en internet en la revista el Indio del Jarama ah perfecto ah Indio Cris ah Indio Cris Indio Cris pero por ahí por internet pueden conseguir alumna o en la escuela pero si nos lo piden y después el primer libro publicado ¿en qué año? el primer libro fue Talleres de Poesía 1 que fue todos los integrantes de los talleres pero en ese no sé qué año sería ese no sé no sé en qué año y el siguiente fue A golpe de lluvia este es del 2002 que lo publicamos con varios integrantes del taller de los sábados a las 5 uno de ellos Cruz González y luego pues los otros tres que hemos dicho antes entonces para empezar por un orden cronológico del libro de A golpe de lluvia no he seleccionado algunos poemas porque por ejemplo el desván en tus brazos de animal sediento la ciudad y un quiebro un giro a la izquierda y latiendo acompasadamente junta tu piel con mi piel marco a fuego el contorno de tu voz se despliega felina mirando a los ojos sabiendo que caerá de pie con un leve palpitar anuncia el comienzo un silencio de siglos ha muerto a manos del vuelo de tu cintura tenía en las entrañas tenía en las entrañas lágrimas de viento y la insistencia de la tempestad dibujando arcos de fuego en sus pupilas tenía barcos a la deriva jugando con sus dedos y horizontes cortados tallando en su piel el paso del tiempo tenía gaviotas hambrientas en el corazón y el olor a mar despertando nuevos puertos entre la luz y su miedo el siguiente sería Se busca nada que es del año 2007 la foto de la contraportada es de Clemence Leonis ¿te acuerdas ahí en Gran Vía? que hemos participado todos por eso me llama la atención lo de solitario el guion de eso de solitario todo lo contrario de solitario sin los talleres de poesía yo nunca hubiera escrito estos libros no sé si hubiera escrito algún libro pero vamos desde luego estoy seguro que no tantos y menos estos con tanta calidad la trenza la vi nacer tenía 70 años escritos todo sucedió a la altura de la letra oficial de las paredes sin dueño de la voz cansada del que clama justicia el pueblo ya estaba cuando ella llegó su padre dijo ponga María María Quirós María creció y casó el esposo dijo ponga señora de Don cuando ella reía siempre engañaba al atardecer María parió ponga Julio de Don Quirós así la conocí en un atril de artículos anónima en una cárcel en una cárcel de nombres y números María se cansó de esperar la cosecha las noches a él quite de Don ponga Quirós cuando ella lloraba la tierra le mostraba sus secretos luego María murió las casas las casas en el aire dejó su hijo llegó escriba escriba ahora son de Julio de Don hijo de la Quirós así la conocí tenía 70 años escritos cuando nació y murió cuando sonaba el odio ha quemado las paredes los ojos han explotado de rabia ya ningún vecino deberá callar o fingir una invalidez del alma las manos de él son una su historia un expediente su vida una noticia me pregunto si podrá vivir cuando despierte o si ya padecía de muerte hace años ella tiene mantas de madera parece tranquila todos la recuerdan hicieron del hogar una selva del pan los golpes del silencio una condena y seguimos refugios instantáneos ¿de quién es la foto? de esta foto de esta carne salamanca y este es del año los cuadros son todos los cuadros son todos de diómenes que resistencia ¿no? tantos años te acompaño siempre ¿no? sí sí para mí me parece imprescindible para poder para poder vivir pero aparte para poder vivir quiero decir cuando tengo algo importante que hacer previamente leo poesía y voy y veo qué pasa pero es como si me depurara como si hubiera una saluda en la lectura previa de poesía frente a cualquier evento claro era Henri Michaud que decía lo mismo que decía que todas las mañanas se leía un poema de un gran poeta un gran poema vaya la página de la poesía nos viene genial para eso recibir dos poemas todos los días es un buen medicamento recomendamos a todo el mundo que quiera recibir un poema editado y un poema inédito cada día en su correo electrónico que entre en la página de poesía www.poesiagrupocero.com y puede inscribirse yo voy a hacer su correo Bruno González que es la encarnada de la página de poesía empezando a llegar entonces refugios instantáneos noticias ha muerto el enterrador de costado y su lápida ha quedado huérfana quien se acercará a la parca sin mirarla quien esquivará los sonidos del naufragio tengo un racimo de plañideras puestas en superficie amontonándose en el llanto hay barrios cerrados al color de muertos que no mueren porque no saben donde alguien alguien que se muera y no vuelva para contarlo niegas el sueño esta es la historia de un hombre sin sombrero de tres o cuatro pulgadas de escaparate de frases como andamios en la vertical del cuello muy porque ya se lo dijeron cuando nació casi porque seguía viendo el cielo después de la catástrofe en su ciudad todos tenían varios sombreros unos los vestían el mismo día a la misma hora otros nunca le arrancaron el plástico de fábrica muchos no dejaban que nadie los tocara de primavera de asesinato de cóctel de viento de furia de beso de juegos de azar ya lo decía el anciano ciego el decapitado no es un hombre de excesos sonido es un hombre es un hombre es un hombre una poesía de la espinia reciente que hay como una ruptura si ya tomaba así como más roto más no sé como más roto no sé muy bien a qué me refiero pero hace más juego como ya quedamos en todo el tiempo si ya no es tan sencillo del último libro Espejos sin memoria No tardes El silencio tiene un hilo de luz en cuyas entrañas descansa un río de alucinados hombres sobre su tercera vocal la que no tiene un eco definido la del árbol sin tierra cae en los últimos cinco minutos dos veces al día Y, eh, hombre dedicado al pequeño Ailán Esta vez te lo ha devuelto Su manto de alas líquidas no ha soportado tu crueldad Hombre Otras veces, al igual que tú ha callado ha vuelto su mirada y se ha tragado la barbarie Esta vez te lo ha devuelto Sus pupilas no han soportado la tristeza Su estómago se movía como una serpiente enferma y lo ha expulsado y lo ha expulsado a tus orillas Unos no podrán cenar esta noche Otros buscarán el nombre de la playa para no ir el próximo verano con sus hijos Unos se comerán los libros de leyes por si algún loco decide señalarlos Otros esperarán tranquilos el paso del tiempo hasta que vuelva a subir el precio del hormigón buenos muros para las débiles fronteras Con su pequeña oreja pegada a la tierra parece querer escuchar alguna respuesta pero es tarde como otras veces ya es tarde hombre perdón perdón en las orillas de la playa como muchos otros pero ese fue como muy patante porque lo vi por la prensa en forma pues también uno que creo que no lo he leído cada primero de todos a ver pero por el epígrafe no por el poema ajá no sé a la sala a la sala ah mira mira que no lo había leído el porque el epígrafe se llama es donde se busca nada y es dentro de ellos y tiene un epígrafe que dice una mirada desde la alcantarilla puede ser una misión del mundo la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos muy bien de Alejandra Pizarnik y el poema dice desentrenada la mano por el hastío de vivir tenía entre los dedos una distancia indiferente un mueble de la casa de la abuela y mil rosas pálidas ejecutando orinocos garras me habían dicho lo comprendí unas semanas más tarde muy bien muchas gracias Hernán gracias por invitarme muchas gracias estaba muy a gusto saludación tercera de Ed Rapaun burlémonos de la petulancia de The Times carcajada y de sus críticos amordazados serán pagados cuando por entre sus órganos se muevan los gusanos son estos los que pusieron trabas a la novedad he aquí sus lápidas dieron apoyo a la mordaza y a la argolla una pequeña caja negra les da albergue también a vosotros os sucederá obstruccionistas con vientres de furcia enemigos jurados de las buenas letras y la libre expresión hongos gangrena que no tiene fin venga empecemos con un nuevo trato dejemos de una vez intrigas y condescendencias escupamos a quienes dan palmaditas a los de estómago satisfecho para sacar tajada salgamos un poco al aire libre o tal vez me moriré a los 30 tal vez tendréis el gusto de profanar mi tumba de pobre espero que os divirtáis os prestaré toda mi colaboración hace ya mucho tiempo que tenéis la costumbre de eliminar a buenos escritores o bien los volvéis locos o bien guiñáis en cuanto se suicidan o bien les perdonáis sus drogas y habláis de genio y de locura pero yo no me volveré loco para contentaros ni os voy a halagar con mi muerte temprana oh no voy a aguantar el tipo sentiré vuestro odio culebreando entre mis pies como un agradable cosquilleo digno de ser mirado con desdén aunque muchos se muevan con recelo temerosos de decir que os odian a qué saben mis botas aquí tenéis el sabor de mis botas acariciadlas la med el betún con desdén con desdén Gracias.